Y ni quiero estar, antes de que digan algo Soy un solitario o algo, yo por mi solo me valgo Y no suelo hablar, cuando de casa yo salgo Poco sabe lo que cargo, todo se me hace amargo Hay momentos en la vida que salen problemas que se hacen largos Tú quieres tener amigos y en los malos momentos tú ya te largas Algunos miran los ojos, te dicen tranquilo mientras te la cargan Hay que aprender en la vida que el que más calla es que más otorga Y no este gol que otorga, acabo haciendo el más leal No todo lo que ves acabo haciendo luego igual Me enseñan a diferenciar, el querer y el odiar El rencor y la paz, el callar y no hablar Al tiempo no pude querer por culpa de la ambición Al tiempo no pude querer por culpa de alguna traición Al tiempo no pude querer porque el dinero cambia a la persona Al tiempo no pude querer y no acepto ni un perdona Un clavo a otro no lo saca, el malo siempre aquí destaca Los niños por una vaca te hacen jugar a la vaca Y gana primero que ataca, batallas como las de en vaca Y habla de claro el radio, el que habla nunca aquí la saca El que la usa la destaca y partidos no quedan en empate Sentado en una mesa con siete y todos con la misma mente Que nadie es más que frente y gente también matan gente Tanto que son diferente cuando están todos de frente Yo tengo bengi, chéteras, son esparabibira, que choya Chéter kilo de coco, flujetetni al pataya Me despedeo en el caso de me statedes que esto no me trae a un malhomper Hacia las las redes en el sufragas Hasta en la cabeza En esa cosa En esa cosa En ese momento No había hecho Antes debo ir a en las redes sociales Todas la dior Com un copi, la nueva vela y el deor En este momento Los rey a Rados En ese momento Yo no había sabido Yo no había sabido Yo no había sabido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!